Bienvenidos a Aiklavaya, la próxima evolución de los videojuegos de acción. ¿Preparado para la competencia desafiante? En esta ocasión nos encontramos con Roby Ingram, que nos hablará un poco acerca del videojuego Aiklavaya, el cual está inspirado en paisajes de Nicaragua y personajes. Mi nombre es Roby Ingram, desarrollador de videojuegos independientes con más de 5 años de experiencia, codificando, haciendo desarrollo de software, creando páginas web y desarrollando videojuegos, y aparte de eso animación 3D y creación de personajes en 3D. La historia de Aiklavaya empieza desde el 2016, en el cuarto de mi apartamento, cuando estuve decidiendo sobre mi futuro, cuáles eran las opciones viables para encaminarme y conseguir el resultado que deseo conseguir en mi vida. Yo soy de Huaspan, Río Coco, que hace frontera con Nicaragua, entonces la lengua materna es el mezquito. Entonces yo crecí aprendiendo a hablar del mezquito, avanzando con eso, viendo sobre la cultura donde nací y todo lo demás. Entonces en conmemoración a eso decidí poner Aiklavaya, porque Aiklavaya significa pelear y nunca rendirse en la lengua mezquita. Entonces cuando fui creciendo dije, si voy a hacer un proyecto, tiene que representar a los mezquitos. El 5 de octubre es el lanzamiento de la beta cerrada, que va a ser para Steam y otras plataformas de Pulitzer. El 5 de noviembre va a ser el lanzamiento de la beta abierta, que va a ser para todo el público que quiera jugar y probarlo. El 5 de diciembre ya va a ser el lanzamiento oficial de la primera versión, que van a salir personajes icónicos de Nicaragua. Estoy emocionado de ya poder lanzar la beta cerrada y la beta abierta, y poder lanzar la primera versión para que el público nicaragüense pueda disfrutar y que sepan que nosotros vamos a seguir avanzando y mejorando el proyecto para que podamos seguir creciendo como empresa. Y aparte de eso, apoyar a los nuevos talentos que están en Nicaragua. Nosotros somos un equipo pequeño y tenemos que enfocarnos en una cosa para terminar la otra y así seguir avanzando. Es un desafío grande para mi equipo, ya que es algo difícil. Los recursos que necesitamos no son nada baratos. Las cosas que hacemos tienen que llevar demasiado profesionalismo y eficiencia y disciplina. Y aparte de eso, de perfeccionar cada detalle que nos falta culminar. Como equipo, tenemos planeado hacer primero el videojuego. Conforme a eso, conseguir financiamiento para poder hacer videojuegos, hacer obras de arte, hacer manga, anime, animaciones 3D, y películas y series y novelas. Y si quieres, también dibujos animados para los niños de Nicaragua. Yo me siento muy contento porque yo creía que el público de Nicaragua no me iba a aceptar, ya que hay demasiadas cosas que se tienen que ver, porque en el mundo tecnológico siempre tienen la perspectiva de que hacer un videojuego es casi meramente imposible, ya que eso se lleva a demasiados equipos, se lleva a una empresa más grande, un financiamiento más masivo. Y aparte de eso, como son las empresas de videojuegos en Estados Unidos. Entonces, en este proceso de la vida, como yo le digo, estamos en la fase final y estamos felices de ver el proyecto en sí, que el público de Nicaragua no está aceptando y no está apoyando, ya que eso me inspira y me inspira al equipo para seguir avanzando y crear y desarrollar y mejorar el proyecto. Quiero decirle a cada nicaragüense, niño o personas que quieran arriesgarse en el futuro y en el futuro tecnológico, que se tienen que arriesgar, porque en sí la vida solo es una. Entonces, si no te arriesgas hoy, mañana te vas a arrepentir por no tomar esa decisión. Eso fue lo que yo hice en el 2016. Tuve que arriesgar todo lo que tenía seguro para arriesgarme en algo que era inseguro, que no tenía demasiados porcentajes de posibilidad de llegar hasta este punto. Pero hoy en día, cuando me levanto, me siento orgulloso de tomar esa decisión. Y por eso le digo que acá, nicaragüenses, que tengan un sueño grande o que tengan una meta altísima de lograr, que todo es posible. Porque si le pones empeño, disciplina, perseverancia y mucho amor a lo que querés hacer, vas a lograr y vas a llegar a donde querés llegar. Bueno, yo pienso que es muy importante porque para mí fomenta la cultura de Nicaragua y si hacen un videojuego para Nicaragua o inspirado en Nicaragua, me gustaría jugarlo por lo que es mi nación y mi identidad como persona. Está bonito porque también de igual manera es una forma de hacer conocer a los personajes de Nicaragua y cómo es Nicaragua. Yo creo que sería una gran idea para las personas que juegan videojuegos en Nicaragua porque sería algo inspirado entre nosotros y sería bastante bueno que sea algo internacional. Fue un placer tenerte con nosotros, por supuesto, brindándoles siempre el apoyo al talento nicaragüense y a los jóvenes que día a día buscan cómo sobresalir. Como te comentaba, ustedes están marcando un hito importante en el mundo del entretenimiento, sobre todo porque en su historia están incluyéndonos a nosotros y te deseamos mucho éxito y te agradecemos por visitarnos. Un placer estar contigo. Gracias. 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 Gracias.